Y amis, como lo dice el título de este video, el día de hoy me van a acompañar a hacer la despensa, el mandado, porque yo, como les comenté por Instagram, y de hecho en el último video, les comenté que el refri no estaba jalando. Y sí, se descompuso, se volvió loco. O sea, traemos una racha, pero una racha así como que fea, de que todo se nos está descomponiendo, pero pues ya estamos mejor. De hecho, muchas gracias por todos los mensajitos que nos han dejado. Y pues sí, hoy nos vamos a dar la vuelta a Costco y a Walmart. Vamos a ir a la parte nice, a la parte nice de aquí de Nuevo León, de Monterrey. Y ahí les voy a dar un pequeñito tour. ¡Ay, escupí! Un pequeñito tour por ahí lo nice. Así que no se vayan, no se vayan. Les digo, tengo que, pues tengo que comprar bastantes cosas, porque pues tiré todo. Tiré todo, como huevo. De hecho, hace poco acababa de hacer despensa. Y muchas de esas cosas las tuve que tirar, porque se descompuso, no enfriaba. Abajo, arriba, sí. Pero al rato les explico qué fue lo que pasó. Pero miren, aquí va el esposo también. Y pues ya, vamos para allá. Una, dos, tres. Oigan, amiguis, este túnel divide lo nice de lo no tan nice de aquí donde vivo. No, mamá, aquí vivo. ¡Mamá, aquí vivo! ¡Wow! Dicen que aquí San Pedro Garza García, de Nuevo León, es la ciudad, no recuerdo, más rica, más rica, o más cara de Latinoamérica. No sé, no sé. Déjenme aquí en los comentarios, no recuerdo bien. Pero por ahí dicen eso, yo no sé. Yo lo que sé es que, híjole, vean los edificios. O sea, aquí es otro mundo. Es otro mundo totalmente diferente. Vean, o sea, lo más nice de lo más nice. Celebridades, influencers, aquí las encuentras. Amiguis, vamos a abortar la misión porque está repleto. Está repletísimo de gente. ¡Ay, no! ¡Hay fila para entrar a Costco! Y de tan lejos que vengo yo. Pero está muy lejos. Digo, está muy lleno y la verdad no me quiero arriesgar. Traigo a los dos niños aquí. Entonces no voy a hacer. Vamos al Walmart, que está aquí al lado. Y pues ya. Saliendo del Walmart a ver si hay menos gente. Miren, aquí está el Kitsania. Al ladito del Costco, al ladito. Está Kitsania, nada más salimos y aquí está el Walmart. El Walmart se ve más tranquilo. Entonces definitivamente venimos al Walmart. Miren, Kitsania. Ahorita lo van a ver por dentro. Pero aquí. Este Walmart me gusta. De hecho, vengo por mi maquillaje, que aquí lo encuentro. Bueno, eso espero. ¡Suscríbete! 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 Déjenme decirles que Nova estaba súper mega feliz. de haber salido. Ella tenía mucho, mucho tiempo que no la sacábamos a una plaza, a una tienda. Porque pues ya saben con todo lo que está pasando, pues o cuidas a uno que no agarre nada o cuidas a los dos. Sin embargo, déjenme decirles que los dos juntos se portaron súper mega bien. O sea, quedé sorprendida. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, ya no le bajamos! ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es la surtida? ¿La azul? ¡Ah, mira! Mira, déjate cuenta que te vas a ver así. ¡Mira! ¡Apáritate! Pero yo no me quedé de peli peco, ¿verdad? ¿Está bien? Llévaselo Me voy a llevar unas barritas Sí, tengo ¿Estás feliz, Noah? Sí Mira, esta es Markormick de guacamole Tengo curiosidad nada más ¿Las de carita o qué? ¿Las de carita o cuáles? Mira, la carita, 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 carita ¿Qué son? ¿Qué son con zalapeño o qué son? Carita Pues vamos a probar Lo que quieras Y las de carita ya están, mira Yo me voy a traer ¿De las especies de ti no te gustaban? Yo, yo No ¿De cuáles? ¿Su abel o pétalo? ¿De pétalo? ¿De pétalo? Ya empezó lo de ¿Los de navidad? Sí Y hoy ya vamos para allá Muy bien, tranquilo ¿Qué son esos? ¿Qué son esos, papá? Son tapos para lavar De Animal Planet ¿Y llevo una? Sí Amiguis, y aprovechando que ya casi estaba todo lo de navidad Casi todo Aproveché en llevarme a los niños de tour Para que escogieran ahí juguetitos Que les gustaría que de Santa Claus les trajera Porque pues Santa Claus se debe de preparar desde ya ¿Qué es eso? Ah, mira ¿Quién es? Baby Oh, mira Mira Oh, mira Nova Nova Ah, está muy bonito Ah, está muy bonito Ah, está muy bonito ¡Pero ya me pierda la boca! Recordemos que Santa Claus pues le lleva regalos a todos los niños del mundo Entonces pues hay que pedirles solamente poquitos, poquitos regalos ¿Ok? Ah, va, va Voy por mi maquillaje Pues ya acabamos en Walmart Y no había tanta gente Poquita Había gente pero no tanto, tanto, tanto O sea, estaba normalito Y pues vamos a ver si en Costco alcanzamos Está abierto y no hay tanta gente A Costco está aquí atrás El esposo está guardando todo Ya se me estaba olvidando el queso El queso se me estaba olvidando Nosotros comemos mucho queso Y todo se me echó a perder Pero pues, a ver Si tenemos suerte Y está abierto Costco Y no hay gente A eso vinimos hasta acá Intento dos por entrar a Costco Miren, oigan Aquí compro las cortinas Vean si hay en Costco Me voy a llevar unas No dice el precio Esta nada más Porque no nos cabe No por el precio Porque no nos cabe Amiguis Y quiero aprovechar este momento Para mandarle saludos A mis amiguis Melanie Pérez Y Jonathan Alexis Que es también de aquí de Monterrey Y también a mi amiguis Marta Plata Y por último A mis dos amiguis hermosos Que son Alisson Juan Y su hermoso niño Adolfo Que les mando un saludote Y un besote Y también Nova y Porfirio Les manda un abrazo Bien, bien grande Pero ese sí es pollo, ¿verdad? Sabrá bueno esto Me dan ganas de llevármelo Oigan, en serio Que en Costco Me quiero llevar todo Y quiero probar Absolutamente todo Todo Está larguísima La fila Estamos haciendo tiempo Para ver si se baja la fila O sea, ya está solo Está solo los pasillos Pero está muy muy larga la fila Me voy a llevar estas Ya salimos Por fin Ay, no sé si me vean Pero ya salimos Por fin de Costco Y tenemos Pero mucha hambre Y agarramos Unas papitas Que compramos Pero ya vamos para la casa A cenar allá Ya se me está derritiendo La mantequilla Ya llegamos a la casa Pero vean Ya la voy a meter esta Y bueno amigues Ya por fin Llegamos a la casa Tenemos mucha hambre Pero tenemos que guardar las cosas Porque se nos van a echar a perder Entonces Les voy a estar enseñando Lo que compré Primero frío Lo que ya tengo que meter Se los voy a enseñar ya Ya, ya, ya Es lo primerito Y solamente para decirles rápido Lo que pasó con mi refri Que no tengo nada Huevos, jamón Nada, nada, nada Tengo Nada, nada, nada Lo que pasó es Que ¿Se acuerdan del video De la inundación? Bueno Esos cortos Que hubo de luz Que se iba Que venía Que no sé qué Afectó El regulador No pudo con tanto Y se fregó La tarjeta de aquí Lo que pasaba era Que el congelador Estaba Lleno El congelador Estaba lleno de escarcha No paraba El ventilador No paraba O sea No hacía el refrigerador Como que esas No descansaba O sea No, no descansaba Entonces así estuvo Como por varios días Hasta que se congeló Todo, todo, todo Todo Hacía escarcha Y Estaba todo congelado Por dentro O sea Atrás de esa tapa Entonces O sea Arriba no había problema Entonces Como estaba todo Congelado arriba Aquí abajito Están los ductos Es donde sale el aire Y donde absorbe El aire caliente Bueno Estos ductos Estaban tapados Por el hielo Entonces pues Lo tuvimos que descongelar Y nos tuvieron Y nos tuvieron que cambiar La tarjeta Para que El refri Volviera a estar Normal Y volviera a hacer Su ciclo O sea Lo que estaba fregado Era la tarjeta Que regulaba Lo del termostato Y el timer Algo así nos explicó El señor El técnico Entonces Ya Y pues Ustedes saben Tenía comida Todo lo tuve que tirar Porque todo se echó a perder En un día Hace demasiado calor Todo se echó a perder Lo tuve que tirar Y eran cosas Que acababa de comprar Tenía muchos huevos Tenía mucho jamón Me dio mucho coraje Pero bueno Ya estamos más tranquilos Y miren Les voy a enseñar Miren Ahí están más o menos Las cosas que compramos Ay Allá tengo la hielera Donde tuvimos que poner todo Por mientras De que no jalaba Pero miren Estas son las cosas frías Que compramos Pues jamón food Porque si no Lo acabamos mucho Dos pizzitas Nos gusta tenerlas ahí Porque Si no hago de De comer los fines de semana O algo Pues no las comemos Compré Queso manchego Lala La villita Queso amarillo Este manchego Rayado Me gusta para quesadillas Compré estos En Walmart Que las quería probar Botana de queso jalapeño Se ve buena Se ve buena Queso mozarella Este fue de Costco Este es el que utilizo Para pizza Para lasaña Para todo Estas papitas Estas papitas Las volví a comprar En Walmart Estaban igual En oferta Estaban en 49 pesos De 61 a 49 Compramos Esto es de Costco Oigan Es que en Costco Que venden muchas cosas Bien curiosas Entonces miren Bueno Este arroz Ya lo he probado Sabe riquísimo Se los recomiendo bastante Arroz frito Estilo japonés Con pollo Si no lo han probado Cómprenlo Está buenísimo Vienen 6 paquetitos Y Delicioso Se me antojó Y compré Este pollo A la naranja Estilo mandari Nunca lo había comprado Entonces vamos a probarlo A ver que tal Sabe Porque yo he tenido Muchas ganas Así como de comida china Entonces lo compré Para yo calentarlo aquí De hecho dice Que se puede poner En la freidora de aire Ahí dice Miren Listo para freír Con aire Listo En 10 minutos 18 minutos Entonces No antibióticos En pollo Según Y Compramos también Este yogurt Para los niños Ay Se me olvidaba Este queso panela La mantequilla Que vieron Y esta crema norteñita Que no nos puede faltar Déjenme guardar esto Porque estoy ando Bien apurado Que no se me vaya A echar a perder A mi me gusta Todo acomodarlo Así en toppers Y quitar Todo 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 De las cajas Por ejemplo Si son cosas grandes Vienen en cajas Yo tiro las cajas Y lo abro todo No me gusta Que el refri Se vea muy lleno Aparte Pues mi refri No es como que digan Así super mega grande Pues no Entonces Pues ahí estoy guardando Y déjenme decirles Que la mayoría De las cosas Que yo compro en Sam's O en Costco Me duran Bastantitas semanas Y a veces Más De un mes Por ejemplo En este caso Me olvido de comprar Queso Por bastante tiempo Oigan Solo para decirles Que este queso mozzarella Son Dos kilos Y medio Casi No no es cierto Dos kilos Punto 26 gramos Y costó 285 Ok Y miren Esto fue lo que compramos Ya lo demás Tanto en Costco Como en Walmart Miren Voy a empezar por aquí Este conjuntito Es de Costco Me encantó Es para la niña Vean Para Nova 299 pesos Y es todo esto La verdad La ropa de Costco Es de muy buena calidad Compramos Esta Que es para pedir Halloween de Chase Porque Nova Ya tiene el de Sky Entonces pues Al niño le faltaba El de Chase Entonces pues Se lo compramos Para que ya tenga Los dos Compramos estas Leches Santa Clara Oigan Yo la verdad No tomo Santa Clara Porque sé que Está cara Está cara Pero nos decidimos A comprarla ahora Y vamos a ver Qué onda Le compré Esto a los pajaritos A los cotorritos En Walmart Compramos cereal De este Este también fue En Costco Un panecito Para mí Porque no puede Faltarnos el pan Oigan Ya quiero dejar La harina Entonces compré Ahora esas Pero integrales Ya la verdad Quiero bajarle un poco A las harinas Según yo Pero comprando pan Aquí en Walmart También compramos Huevo Que ya nos hacía falta Pinol Compré este Y venía este De regalo Entonces pues Los voy a Lo voy a probar En Walmart También compré Queso Philadelphia Que ya me hacía falta Dos latas De frijoles Ranch Porque estos Me gustan Con nachos Lechitas de sabores Nada más Esas cuatro Vinagre Que el vinagre Realmente lo uso Más para la La lavadora Este micro Dint Tamaño Jumbo Porque yo desinfecto Todo 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 En Costco 106 pesos La verdad Me gustó El precio Y me lo traje Detregente En líquido Foca Esto fue Nada más Lo que compré De frutas Y verduras No fue mucho Que fueron Fresas En Costco Duraznos Dos duraznos Nada más En Walmart Papa Porque tampoco No me gustó Mucho como estaba Y limones También en Walmart Cepillo Cepillo de dientes Para los niños Porque ya Los que tienen Están feitos Esto Es lo que yo utilizo Para quitarme Todos los pelos Que si no han visto El video Aquí se los voy a estar Dejando Spray Para el pelo Dos latas De atún De estas Que es la que más Me gusta a mí De jardín Así tipo Ensalada No sé cómo decirlo Estas dos paletitos Para los niños Que están a poco No están bien bonitos Vean También En Walmart Compramos Galletas Que fueron nada más Estas dos paquetes Ay se cayó Estas coquitas Dos paquetitos De papa Que estaban Dos por 68 pesos Gel Para los niños Que dice que repele piojos Según Chicharrón De puerco Y puerca Dice Para así como que Con salsita verde Rico Ay fíjense Estas galletas No las había visto Tú las agarraste Son de limón Pai de limón Se ven Se ven ricas Se ven ricas Me gusta todo lo de limón Como podrán ver Entonces No vi Yo pensé que eran Oreos normales Pero bueno Está bien Saben ricas Y Dos de frijoles Isadora Unos dulcecitos Pal antojo Servilletas Que ya nos hacía falta El esposo Se compró Esta cera Para el cabello Y yo en ese Walmart Aproveché Para comprar maquillaje Este es el corrector Que yo normalmente uso Utilizo el de Mary Kay Pero también utilizo Este de Maybelline Compré también Este polvo Que es el que yo utilizo Compré Mi Máscara de pestañas Que es esta de Falses Que es la de siempre Tengo años Este es mi maquillaje De siempre Hay un pelo Y yo quería comprar Aparte El maquillaje Para la cara Y no lo encontré Entonces sigo en busca Es que ese nada más Yo lo compraba En Estados Unidos Pero como nos cerraron La frontera Pues ya no he ido Y ya se me va a acabar Pero espero conseguirlo En otro Walmart Y pues realmente Eso fue todo Lo que compramos Y bueno Eso fue todo Lo que compramos Que realmente Pues eran cosas Que necesitábamos Y una que otra De cosas de antojos Ya no se hacía Falta hacer la despensa Quincenal Y pues ya Se preguntarán Que por qué no compro carnes Porque yo las carnes Pollos Todo eso Por ejemplo Todo lo que es carnes Voy a la carnicería Y también donde sí Compro carnes Es en Es en HIV Pero pues sí Eso es todo Vamos a guardar Bueno El esposo Y el esposo Y el niño Ya se bañaron Y ahorita Voy a meter a bañar Primero a la niña Y después me voy a meter A bañar yo Y vamos a cenar Porque ya tenemos Mucha hambre ¿Ok? Entonces Sigan Aquí seguimos Aquí seguimos Oigan amiguis Pues ya hice El pollo a la naranja Y vean Qué sabrosura O sea Híjole Ay no Ya Ya voy a comer Lo siento mucho Ya el esposo Ya guardó Lo que faltaba Del mandado Nos vayamos Me faltaron Fresas Papa El limón Y eso es durarnos Lavarlos Eso mañana Lo hago A primera hora Del día Y metí ropa A lavar Con la que salimos Ahorita Ya la estoy lavando Y pues Así es El esposo Ya se está quedando Dormido Ay no Adiós Pero bueno amiguis Eso fue todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Me acompañaron A hacer El mandado La despensa Nos fuimos A la parte Nice De Nuevo León Nakal San Pedro Garza García Pero pues Ya nos vamos Porque ya nos estamos Quedando dormidos Ya saben Suscríbanse Si aún no están suscritos Denle like A este video Si les gustó Y si no También denle like Síganme en Instagram Que aquí se los voy a estar dejando Que cuando no estoy aquí Estoy allá subiendo Una que otra cosita Y pues Espero que Esto de las malas rachas Que nos está pasando Ya pase Primero fue la batería del carro Ahora fue el refri Que el refri fue El juez ¿Se acuerdan de ese video? Ahí les puse De que Se está descomponiendo el refri Pues sí se descompuso Y fue Jueves Jueves y viernes Esos dos días Fueron un caos Total En esta casa Y Pero pues ya todo se solucionó A partir de hoy sábado Que ya empezó a funcionar mejor Pero sí Esos dos días Fueron un caos Pero ya Gracias a Dios Tenemos comida Y pues nos vemos En el siguiente video Así que adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!